Definitivamente Chile y Argentina siempre llegan a este tipo de campeonatos, pero ¿la evaluación que haces tú? Creo que en este torneo nos acercamos mucho más a ellas, así que en ese sentido estoy bastante contenta, pero obviamente el sabor que nos queda de este partido no es el mejor, porque creo que no logramos nunca hacer un poco nuestros juegos, que sí lo hicimos en este 2-0 anterior, entonces en eso quedamos un poquitito en deuda, pero creo que somos un equipo que demostramos que hasta el final luchamos, cuando íbamos 3-0 abajo seguimos peleando y metimos ese gol al último minuto, yo creo que es un gran reflejo de lo que somos nosotros como equipo, así que en ese sentido me voy muy contenta con lo que hicimos como equipo, y bueno, para mí también es un torneo especial, yo creo que a mí me va quedando menos tiempo, y sin duda que imagino que es mi último torneo que juego acá en casa, y obviamente que fue espectacular estar aquí y terminar y con una medalla de plata. ¿Sientes que fue muy superior o no tanto? Creo que más que muy superior fue que no nos dejó hacer nuestro juego, entonces en ese sentido, bueno, te podría decir que sí, pero creo que nos atrevimos, creo que en ese sentido como que le faltamos el respeto a las mejores jugadoras del mundo, y eso no siempre se da, así que tranquilas con lo que hicimos. El resumen de la semana, tuvieron partidos buenos, ¿cómo evaluas la generalidad del torneo? Era un torneo para nosotros para crecer, había jugadoras nuevas, somos un equipo que viene como reforzándose y cambiando en el último tiempo, y creo que fuimos creciendo partido a partido, yo creo que el reflejo máximo fue el partido contra Uruguay, que en torneos anteriores había sido bastante apretado y demostramos una superioridad, pero enorme, y bueno, este partido había que jugar, las finales son finales, los equipos que tienen más experiencia en ese sentido, obviamente que se hacen pesar en partidos como estos, yo creo que quizás a nosotros nos faltó un poquito, pero como te digo, estamos felices con la medalla de plata, no son muchos los deportistas que en Chile que pueden decir que se cuelgan una medalla de plata sudamericana, y nosotros estamos más que orgullosas de lo que hicimos.